Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos a la nueva serie del canal que llevo anunciando desde hace ya varios meses por fin nueva serie y llegamos a nuestro queridísimo, por lo menos para mi, Dragon Quest Builders no he jugado nada del juego salvo la demo que salió en su momento y me gustó mucho la demo, por eso conocí el juego a la demo le eché bastantes horas, la verdad es que te dejaban construir lo que tú quisieras en los primeros niveles y demás y me gustó muchísimo, me enamoré de lo que es el gameplay que tiene y demás y decidí comprarlo sé que prácticamente este verano ya va a salir la segunda parte, pero bueno, yo lo digo, voy a paso lento y vamos a disfrutar lo más imposible de este Dragon Quest Builders voy a hablar de cómo voy a traer la serie, que creo que voy a ser prácticamente igual que Ni No Kuni 2 es decir, vamos a ver y voy a traer a la serie las primeras horas del juego, bastantes horas del juego, las primeras horas iniciales y luego ya pues si algún día quiero gastar tiempo en construir, o sea, en la construcción y echarle bastantes horas de la construcción, pues algún día lo haré sin tener la presión de grabar ni nada y así pues no estéis vosotros como quien dice viendo un capítulo que solamente es construir que puede ser un poco aburrido y yo pues estoy un poco más tranquilo, es decir, algunos capítulos es verdad que lo dejaré a punto de construir algo y a lo mejor del siguiente capítulo pues os enseñaré lo que he construido creo que es la mejor manera de traer la serie para que no se haga muy aburrida ver a una persona lo que es construir ahí, claro, sería un poco pesado así es que nada, vamos a empezar la serie y a ver cómo se desarrolla capítulo 1, canteria, vale, creo que son 4 capítulos, creo que he visto por ahí pero bueno, vamos a ver, ui, diseña tu personaje, no sabía que se podía diseñar vale, hombre, mujer, uy, que mono la mujer bueno, vamos a hacer el hombre, ya que es prácticamente el... uy, que me he equivocado bueno, el protagonista del juego y vale el cabello, si se puede poner moreno con el pelo blanco está guay pero bueno moreno la piel ay, este me gusta vale, pues este me gusta y los ojos pues si hay una especie de azul es que los colores no es que se dan muy bien mira, este es azulito y este también vale más o menos como rotar pues como los tengo ya más o menos así vale, pues perfecto, me gusta introduciéndome del personaje pues si puedo ponerme el nombre del canal Antonio Linti aunque creo que va a ser muy largo no nos va a dejar joder Antonio si, yo creo que si no no, no me deja pues nada no pues simplemente ponemos Linti y ya está Linti vale, pues así se queda ¿te parece bien este personaje? Linti si vale, puedes diseñar tu personaje seleccionado un ajuste del juego vale, pues perfecto vale, pues empezamos a ver cómo se desarrolla la historia construyendo un mundo este es el primer mapa el que el de la demo aunque en su momento no lo jugué en la demo vamos es una zona que ya más o menos me la conozco vale y bien por fin os tengo ante mí soy draconario señor entre señoras rey de reyes largo tiempo he aguardado en este momento venid ocupad el lugar que os corresponde junto a mí os otorgaré el dominio de la mitad de este mundo ¿acaso no deseáis la mitad del mundo? ¿no queréis reconsiderarlo? es una oferta que pocos rechazarían a ver cómo nos meten en la historia Linkin por fin te he encontrado una sola decisión necia ha asumido a esta tierra sagrada en la oscuridad bajo actos cielos funestos mis hijos se arrastran sobre la tierra aguardando impotente su propia destrucción solo el poder que encierras en tu interior podría reconstruir este mundo en ruinas levántate hijo mío tu destino aguarda vale, pues ahí pues empezamos aquí sí, yo creo que es igual que la demo ya es que la demo jugase ya cuando sale en su momento pues vamos un poquito antes, claro Linkin por fin te has despertado ¿te acuerdas de algo? ¿recuerdas quién eras? ya veo así que no te acuerdas de nada bueno, no importa tal vez sea mejor así después de tanto tiempo seguro que tu cuerpo se siente débil levántate hijo a ver si te puedes mover en marcha usa el joystick izquierdo vale, el típico tutorial para moverte y pulsa círculo para saltar venga, he hecho unas carreras restablecer cámaras se pulsa con la palanca derecha vale y no de restablecer cámara no sé a qué punto porque no hay un punto definido siempre menos mal parece que estás bien podrías cumplir tu cometido Linkin hijo mío te he despertado para que hayas acabado una importante tarea puede que el futuro de este mundo dependa de si estoy súper cansado ¿no? ay mira ahí sí se ve bien luego los ojos puedo hacer que los cambios pero que no son tan verdes o ahora me lo esperaba que salga la luz como los ojos no te encuentras muy bien pero el futuro mundo es más importante ¿no? ay mi pobre estás al borde de la muerte parece que este señor tan largo te ha dejado sin fuerza toma aquí tienes estos petalos blancos usarlos para recuperar tu vitalidad no sabía yo que se podía acercar tanto la cara bueno sí los ojos más o menos como vamos a pasar tanto tiempo con este personaje mejor que que lo dejemos bien para que no nos cansemos de él Linkin tienes un domo especial capaz de combinar materiales primas para construir nuevos objetos puedes trabajar en este toco usa los petalos blancos que recogiste para preparar una crema curativa vale utiliza los materiales recogidos para construir nuevos objetos utiliza el puesto de creación cercano para hacer crema curativa aquí construí crema curativa a la derecha bueno aquí dentro nos ponen los que los que nos piden sí una pasta curativa pura de petalos blancos restablece 15 de de embales usar todas las materiales disponibles para crear un canal lo único que tengo vale pues ya la tengo estupendo has conseguido tu primera creación hijo hombre tienes un poder único en este mundo ahora es capaz de construir cosas nuevas a partir de material primos ahora cura tus heridas con la crema curativa que has creado pulsa cuadra para usar realmente y objeto para usar un objeto seleccionarlo con y la flecha y después pulsa cuadra intenta usar la crema curativa para restaurarse tu ¿vale? dos puntos aquí o sea in game puedo cambiarlo no tengo que darle la bolsa y nada como estoy viendo vale pues vale pues 30 días ya te encuentras mejor veo que tienes mejor color cuando no me van a dar el trajecito porque estoy con una ropa que no me das más que haya llevado con tu propia mano sin embargo los hombres y mujeres que habitan nuestro mundo han perdido el poder de crear link en el comio sobre tierra que aún debe ser tienes que vale típico de ese mudo ok bueno si sé que quieres irte de aquí pero tú también tienes que saber ahí vale te enseñaré a construir un camino para salir a esta pista primero toma esta rama ruta obtiene una una rama ruta muy bien con esa sencilla rama ruta puedes hacer una porra de ciprés y se convierte vale perdemos la rama y se convierte vale de momento cosa lógica no lo ven en el mío has creado tu primera alma antaño los humanos fabricaron herramientas para construir una civilización próspera y como todas las civilizaciones también fabricaron armas pero ahora solo tú tienes el poder de construir todas las cosas tiene la misión divina de entiendo que tenga ganado el mundo exterior pero no te gustaría saber más de ahí vale si quieres construir un camino para salir de aquí primero debes equiparte con el arma que has hecho pulsa aquí para ver el menú y pon la porra de ciprés en tu mano las armas y las armaduras son inútiles si no te las equipas pulsa aquí para ver el menú principal y selecciona equipo vale pues equipo ah vale pues hay que acceder aquí y aquí como se equipa equipar cambiar orden vale las armas son las soluciones para luchar contra la moto sino también para recoger material tú ahora es el único que puede romper la ropa pero que sea más tránsito después de la última decisión en la oscuridad de la humedad hemos estado esperando a alguien con la capacidad de crear la esperanza de que este mundo recae en sobre ti para que esta tierra pueda guardar la luz tienes que cumplir tu tal vez se la doy otra vez estoy cansado ¿y aquí? no te habrás dos miedos coste que bueno ay tal vez ya me hable un tema de donde fuera si por favor quiero salir de aquí si quieres construir un camino para salir de aquí primero te vas a recoger romper y recoger la tierra de tu alrededor pulsa triángulo para romper cosas y convertirlas en materiales destroza la tierra que te rodea y este con 10 bloques de tierra pensaba que sería con el cuadrado con el triángulo bueno supongo que luego en un futuro habrá más armas que rompan más rápido que rompan en un radio más grande y así poco a poco vale perfecto aquí colocar los bloques bueno yo aún así voy a seguir cogiendo bloques y estos iconos que se ven aquí joder el sistema de impacto es un poco malo y estos verdes son son iguales ¿no? si aunque tenga certeza de suerte y aquí es que de momento solo puedo tener este material aquí hay uno pero no se rompe vale pero ya está perfecto con esto ya yo es que los cogería todas chicos y chicas es que cuanto más material tengamos en un futuro pues mejor por eso os he comentado que eso que algunas veces en la serie pues la pararé un poquito y jugaré yo conmigo solo para que no tengáis que ver como gasto aquí el tiempo simplemente rompiendo materiales que es un poco jodido y nada mira aquí hay un nuevo material ah no esa roca no se cumplía esa mina que no es que es ilegible bueno pues nos quedaremos con las ganas de salvar ah mira aquí este es el segundo material que podemos coger aquí los pétalos si vale pues vamos a coger el pétalos porque seguro que todo temprano lo necesito a él nuestro hueso mira ahí no no examinar alguien ha escrito un mensaje en la pared pero las pétalos están gastando esta del hueso vale vale así es como o sea lo pongo en un cuadro vacío no tengo nada en las manos y así sí y el pétalo no puedo utilizarlo para nada vale pues esto lo pongo aquí vale y me lo quito vamos a coger este vale a ver si no es tan complicado como quien dice construir tan desesperante el sistema de construcción que hay que tener cuidado de que sea fácil esto de moverlas de estas no se puede cambiar con los gatillos es que es mucho más fácil a ver creo que antes en la opción lo he visto o sea esto de para izquierda para derecha prefiero tenerlo en el L1 y en el R1 no sé si se puede cambiar porque porque si tengo la mano en la palanca para mover el personaje podría cambiar a la misma vez que muevo el personaje a los materiales lo que tengo que soltar la palanca y darle a los controles luego lo voy a ver si se puede cambiar porque sería mucho mucho mejor vamos ay no me he equivocado va a ser difícil de coger el antiguo no puede estar tanto tiempo jugando al Minutine vale y pantalas de carga entre medio con todo el modo de volver al exterior cuando todos se acostumbran verá el mundo de Alephgrado en estas tierras perdimos la luz hace mucho tiempo desde entonces reina la oscuridad los habitantes de este lugar de ritmo tenían antaño el poder de crear pero le fue arrebatado sin él su cultura se desmoronó se te ha construido una misión crucial este mundo solo se puede reconstruir con tu poder con el poder de crear esa es la única manera de crear el recuerdo de suspender vale somos los únicos que podemos crear por lo visto por lo visto que como que no lo entiendes perdón mi amiga por donde se nota algo todo esto es resultante volumador hagámoslo de una forma más sencilla usa el poder de crear que posees para reconstruir el mundo como más te convenga seguro que cumplirá así con tu deber iré a ese modo con prender la tragedia solo en tu papel en su construcción soy pamplin el espíritu de la tierra adelante hijo mío cuidaré siempre de ti vale hay una cosa más que debes saber no eres un héroe tenlo siempre presente vale pues primer torfé como estoy viendo artista de la fuga también hay enemigos llanura de cantería el reino desolado bueno esos enemigos de momento mejor no acercarnos porque te evitan la tierra que va a ti se llama ante ti se llama cantería hace mucho tiempo se dirigía aquí una prosperidad muy fortificada pero los interesantes ataques de los monstruos lograron acabar con todo y no queda ni ya tu antigua grandeza tienes que usar tu poder para que cantería recupere sus prendas este será tu primer paso en la reconstrucción de Alefrade y con miras a este fin te otorgo un regalo ¿eso qué? hostia allí esas son las bases del rey no sé justamente allí y busca de dónde proviene la luz que va ante ti esta bandera no incluso cuando la oscuridad se sienta se va a la habitante vuelvo a colocar el estandarte en esta tierra para que la luz para que su luz sirva como símbolo de la restauración de cantería y de la columna de luz obtener el final de la esperanza vale pues venga a ver aquí bueno más o menos el personal se quedará se quedará como está tampoco no voy a rayar por la apariencia estética hay algunos materiales que son muy fuertes como estoy viendo y no puedo no puedo esto a ver opción viste hostia que guay hay pero no puedo andar mucho no me deja moverlo solamente hasta un radio no me deja moverlo del todo vale vale y las opciones a ver recetas opciones ¿sabes cómo jugar? ajustes no mirar arriba no L1 y R1 o sea pero no puedo cambiarlo pues una pena tío porque me hubiera gustado cambiar la ajusta no hay ninguna opción de cambiar los controles es súper raro es súper raro sí, sí la verdad es que artigo es que esto de cambiar los objetos no puedo estar con la misma mano con el pulgar en la palanca y luego con el otro dedo también pulsando la flecha la cruceta a ver puedo hacerlo con el dedo de índice pero claro se te cansa la mano que es una posición muy rara pero es que lo suyo sería eso que te dejen que te dejen cambiar los objetos del menú este de los objetos con el L1 con el R1 no que el L1 el R1 sirve para mirar para arriba para abajo y a mí que me sirve mirar para arriba para abajo no me damos en mucho sentido pero bueno este enemigo vale y los enemigos para que sirven matarlos para nada me dan este me gusta una moqueta azul pues sabe para que sirven vale vamos a ir directamente ya mira que hay una planta niña vale tiene por primera vez o tiene por primera vez o no sé para que sirve matarlo no tío que pedo me parece que van a ser un poco esas carampas en un juego de construcción que no está enfocado para la lucha vale bueno bueno pues de momento no me ha gustado el tema del control tío es un puñetero coñazo creo que va a ser un poco frustrante esto de ir cambiando es que sobre todo en este juego que prácticamente el control es muy importante porque ahora estás construyendo mucho tiempo pero bueno me hubiera gustado que el L1 y el R1 hubiera sido para eso para cambiar de menú es que es mucho más sencillo pero bueno es solamente para agilizar el proceso de construcción la rapidez si me tengo que adaptar pues trato para me adaptar no será tan rápido como yo pienso ahora mientras que pulso la palanca mientras que muevo la palanca con el pulgar pues los dedos índice de cada mano es que caen prácticamente en el L1 y en el R1 por eso te viene bien no que tengo que tirar para delante el dedo para moverlo pero bueno es lo que hay chicos y chicas no me queda otro vale pues vamos a usar ah no vamos a ponernos el estandarte y lo usamos a ver supongo que cambiar de material no se falta que lo hagamos muy rápido te pones un material luego empiezas a construir y ya está pero bueno a ver que pasa una luz cálida agradable se extiende alrededor la luz invocadora del estandarte atraerá a la gente a todas partes mira hijo mío aquí viene alguien ¿ya empieza a venir gente? cuando colocas al estandarte esa zona se convierte en tu base cuanto más desarrollada esté la base más se llena el indicador de la parte superior izquierda ah es verdad hay un indicador nuevo debajo de mi vida que se llama base y está en el nivel 1 o sea que se puede subir de nivel entonces uy vale pues aquí está la primera habitante ¿qué hace aquí esta bandera tan peculiar? este sitio tiene algo especial tiene tanta luz y está en un hospitalario me llamo Pang ¿tú cómo te llamas? peticional de residente si un residente de tu ciudad tiene una exclamación sobre la cabeza te quiere pedir algo habla con esa persona para averiguar qué quiere vale y puedo romper mi reino sí la verdad que puedo romper pero prefiero que no de momento ¿cómo? que tú has plantado esa bandera ahí ¿quién eres? ¿de dónde vienes? no ¿no te acuerdas? la diosa te dijo que vinieras así que tienes aníses y ayer vasos no nada sospechoso ¿no? ay pero no es tan bonito es tan bonito de celular ¿puedo vivir aquí? Linkin hijo mío incluso con el poder que existe en ti no puedes reconstruir cantería tú solo el primer paso que tienes que dar para reconstruir los que quieran unirse y vivir aquí poco a poco se queda poco queda esta casa en ruina salvo la puerta arréglala rellenando los huecos de los muros con tierra puedes colocar bloques sobre ti manteniendo pulsado L1 y debajo manteniendo pulsado R1 manteniendo pulsado la cuadra para un bloque sobre el otro manteniendo pulsado mientras te mueves para colgar para el bloque seguido vale con este conocimiento de estos bloques de tierra vuelvo a editar esta casa en ruina 5 bloques de ruina vale la regla la casa o sea ya simplemente no tengo que hablar con ella solamente hasta la mesa vale 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 bueno lo del L1 y R1 es verdad que a la hora de construir si yo me pongo esto aquí mirando para abajo mirando para arriba bueno la verdad que sí es más cómodo porque si no tendría que hacerlo con la cruceta y no sería mucho muy adecuada solo porque para el final uy me calla la boca lo que es Dragon Quest y es mejor tenerlo tenerlo así ya está me equivoco vale esto aquí y esto aquí y supongo que cuando se cierre la habitación como ahora está este hueco una vez que se cierre o sea tengo que cerrar este hueco porque tengo dos plantas o sea dos dos alturas de bloque para arriba cuando cierre este ya se convierte en una habitación o como ahí está vale hay que cerrar todas las habitaciones cuando esté todo cerrado no hace falta cerrarlo por el techo porque si no no lo veríamos vale 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 es increíble vale vale las paradas que estaban llenas de agujar ahora aparecen nuevas las ha arreglado con tierra pensé que era solo un chico raro pero ya lo ha hecho en su mente pero ha arreglado completamente tres a casa debes tener algún tipo de don especial toma esto y nosotros no subimos experiencia lo sube el rino vale misión cumplida me avisa cada vez que hago una misión que cumpla una misión vale voy a quitar esto ahí vale o sea puedo puedo combatir aunque no tenga la de esta seleccionada el palo el garrote que no me sale ah bueno esto es del equipo el triángulo simplemente utilizando lo que tenéis en el equipo equipado me han dicho vale pues a ver que nos dice ahora pam debe estar en algún tipo de MPSA para ver cómo lo has hecho y ahora se lo explica que puede construir cosas nuevas eh que significa construir hostia hace tiempo la gente de esta tierra perdió el poder de crear tú debes de recuperar ese poder o sea que no se ha venido que a eso vale la casa pero no sirve de mucho si no tienes luz dentro pero no veo ninguna antorcha por aquí afuera vale al lado del estandarte de la esperanza encontrarás un banco de canteros puedes usarlo para construir una antorcha tengo estos materiales usalo para construir una antorcha y muestra a esta chica el fruto de tu trabajo vale la rama rota y demás vale pues eso es lo que digo chicos y chicas cuando se acabéis el capítulo de hoy pues por ejemplo yo mientras que no estoy grabando puedo jugar por mi cuenta y coger más materiales y por allí por ejemplo a ver que hay ¿sabes? pero que no vaya a perder nada de misiones no vaya a perder nada las primeras ni nada porque me prefiero que sea así ¿sabes? y entonces es verdad que en algunas veces en segundo plano yo puedo ir jugando y simplemente recolectando materiales o sea no os vais a perder nada luego ya cuando la historia vaya avanzando pues lo dejaré en un punto cualquiera como hice con Nino Kuni y luego ya volveremos en un futuro a ver como acaba la serie vale no hay nada exterior las armas y las armaduras se desgastan creo alguna de repuesto por si acaso uh tengo ya la arma de mal bueno vamos a dejar derrampar nuestro río y vamos a construir esto vale vamos a sacar las antorchas y dejamos ya el capítulo de hoy construir me piden cinco ramas rotas no necesito una y una moqueta azul vale perfecto link in fabricación ah vale pues cinco antorchas la construido de golpe es increíble ah no la han encontrado esa antorcha que no la has encontrado que la has construido ah entonces eso es lo que significa construir transformas en antorchas de alguna manera cosas que encuentran gracias creo que lo entiendo más o menos la pobre creo que será capaz de construir algo con esto si necesitan más veréis no puedo encontrarlo ramas rotas joder pues madre mía lo que me da tampoco es que sea muy vale exclamando me acabo de dar cuenta de una cosa no sé cómo te llamas link in uff qué clase de nombre es ese no suena el nombre de alguien que tenga poder expresar plana gracias pero no se puede jugar a nadie por su nombre ¿verdad? en fin link in todavía tienes la antorcha que existe voy a poner una en la casa venga vamos a poner la antorcha en la casa una vez que no está completa si tienes paredes con dos bloques de altura ah vale con dos bloques para la puerta para que más o menos sea el mismo tamaño una puerta y una fuente de luz para evitar en la oscuridad cuando se pone el sol presiona para abajo las cadastro con la acción donde quiera adelante hijo mío pon la antorcha dentro de la casa vale chicos y chicas pues vamos a poner la antorcha y vamos a dejar el capítulo de hoy ay qué guapo perfecto opa que me equivoco pues vamos a poner en el suelo se puede poner o no no hay espacio suficiente ahí ah y vale sale una especie así de interfaz por el suelo y se ve clara la habitación vale otro trozo de más y ahí manda de experiencia 330 de vale 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 y ya hemos visto el nivel de la base que se puede ir mejorando con esa habitación vacía genial ahora que esta eliminada la habitación es perfecta es increíble que dice que tengas poderes especiales es difícil de cada vez que alguien con esta pinta de Lelo pueda tener tanto talento se está pasando hasta allá no se puede ganar por su apariencia verdad en fin gracias a Linkin ahora tenemos un sitio donde vivís vale pues seguiremos construyendo cosas en la habitación vamos creo yo requisito que para alguna habitación si reconozca como tal debe tener parámetros de al menos dos bloques de altura una puerta y una fuente vale me ha quedado claro vale pues ya este chicos y chicas lo vamos a dejar aquí antes de hablar con Pan para saber cuál es la siguiente misión que supongo que será seguir construyendo parte de la habitación y nada yo me quedo por aquí simplemente recolectando haciendo esto que tampoco no vais a perder mucho me hace falta que grabe todo y justamente volvemos en la siguiente episodio pues con la con la con la misión esta que que me está diciendo Pan eso si es verdad que no vais a perder ninguna misión de las primeras o extraer las primeras ahora y lo haré por misiones siempre vais a ver las misiones eso sí pero entre misión y misión como es ahora pues yo puedo dar vueltas por el mundo y recolectar materiales y porque prácticamente no vais a perder nada y la cuando vuelva a grabar el capítulo pues nos dejamos en la misión que justamente lo he dejado en el capítulo anterior así que nada muchísimas gracias por estar ahí darle amor a las nuevas series del canal y nada nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego